Te doy la bienvenida al podcast de Vivir desde el Ser Radio, un programa sobre cuerpo, mente y alma, en el que abordamos el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas que me apasionan, como las emociones, la conciencia, la espiritualidad, la conexión con el cuerpo, la crianza consciente o la astrología. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy psicóloga, astróloga, coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio mi amiga Celia Martín y yo hablamos sobre de qué manera nos relacionamos desde el trauma. Básicamente cuando entramos en una relación ya sea de pareja o todas las relaciones que tenemos, hijos, padres, jefes y demás, siempre la forma de conectarnos es en resonancia a los traumas más profundas, a las memorias tribulares ancestrales que tenemos en común. Y el motivo de entrar en esa relación es que se activen esas memorias para que esa energía ancestral se pueda liberar y de esa manera podemos empezar a relacionarnos de una forma mucho más real, de una forma que quizá todavía nos da un poco de miedo abrirnos a esa manera de relacionarnos. Espero disfrutes de esta charla. Pues aquí estamos de nuevo, Celia y yo, para hablar de un tema muy interesante, como siempre. Ah, sí. Celia, tú quieres ser mi trauma. Yo creo que ya somos, ya nos elegimos, ¿no? Sí, como ya nos elegimos como trauma. Y bueno, pues ahora la idea es aprender a vivir fuera de, a salirnos de ese trauma, ¿no? Desde el que nos empezamos a vincular, porque yo creo que todos nos vinculamos de inicio a través de nuestro trauma, en este caso nuestro, por ejemplo, quizá la falta de valor propio, ¿no? De sentir valor por una misma y cosas así. Entonces, a nosotros nos unió eso. Sí. Y resulta que, bueno, pues a través de todo esto que hemos ido haciendo quizá podamos vivir incluso el opuesto o lo que sea que tenemos que vivir para luego salir de ahí. Pues fíjate, curiosamente, ahora que lo pienso, en todo este tiempo que nos conocemos, en realidad, se puede decir que prácticamente no hemos tenido ningún enganche. Ah, bueno, es verdad. Es verdad. O sea, hemos vivido nuestros traumas a través de otras personas, ese trauma de desvalorización, sobre todo, a través de otras personas, mutuamente, o sea, como en el mismo contexto, por así decirlo, con la misma gente o con gente diferente y que nos hemos contado, ¿no? Sí, sí. Pero entre tú y yo, en realidad, muy pocas veces, yo recuerdo una, nada más, algún momentito así aislado, que tampoco era muy importante, que si no, ni te has enterado. No, no, ni me enteraba. Para que no me hagas comentar bien. Ni me enteraba. Sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Es cierto. Y nos hemos relacionado de una manera bastante auténtica dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. O sea, que es posible relacionarse sin trauma. Es posible, sí. Sí, yo creo que es posible relacionarse sin trauma. Pero muy poco probable. Poco probable, sí. Porque lo normal es que siempre haya algo en nuestras relaciones, de nuestras amistades, parejas, hijos, padres, personas que trabajan con nosotros, jefes, etc. Siempre hay algo que te gatilla. Sí, de alguna manera sí. Y lo que pasa es que puede ser también, quizá, porque cuando hablamos de trauma y algo que nos gatilla, solemos pensar que tiene que ser en negativo. Entonces, que nos gatilla, que nos cabrea, que nos tal, ¿no? Y sin embargo, me está viniendo por lo que acabamos de plantear, que quizá también se pueda vivir con personas que al final, pues por confianza, por confían en ti o porque hacen algo que justamente libera tu trauma, no lo vives como algo traumático, negativo. Sí, y se vive de manera mucho mejor. Se vive de una forma, claro, yo creo que al final ahí lo que hemos hecho nosotros en cierta manera quizá sea eso, liberarnos una a la otra. A través de la escucha. A través de la escucha. Eso ha sido un poco la... Y del no juicio. Y del no juicio. Y del no juicio. Exacto. Esa es muy importante también, ¿eh? Exacto. Claro, porque si te das cuenta, realmente, yo creo que la base fundamental para dejar de vivir en trauma es dejar el juicio. Exacto. Y ya sabemos que en cierta manera, yo de momento yo no lo consigo, lo que es dejarlo del todo. Lo que sí que consigo es poder observarlo sin entrar en él y sin creérmelo. Exacto. Eso sí. Eso ya es un avance. Eso es muy grande, pero dejarlo, o sea, porque yo creo que nuestra mente lo hace, nuestra mente lo hace directamente. O sea, no es algo que tú cada vez es menor, pero sí que es algo de lo que tú has de hacerte cargo porque te sucede. El juicio. Eso. El juicio te llega y tú lo puedes ver y puedes elegir no engancharte a él. Exacto. Y no creértelo. Eso es. Ahí estaríamos empezando a hacer una escucha más real del otro, ¿no? Donde tu juicio, esa vocecita interna, no se interpone entre tú y el otro. Eso es. Eso es lo que la frase esta de Thomas Fowler que me encanta, de I feel you're feeling me, yo te siento a ti sintiéndome a mí. Habla de cómo si hay una relación abierta donde nos escuchamos, donde no nos enjuiciamos, la información entre ambos fluye continuamente. Entonces yo estoy en todo momento conectándome contigo todo el rato y la interversa, ¿no? Sin embargo, si algo gatilla un trauma mío, ¿qué pasa? Que entonces ese flujo se corta y ya me quedo con una imagen congelada de ti y empiezo a relacionarme con esa imagen congelada de ti que se congeló en el instante en que se gatilló el trauma. Claro. Entonces ya no te veo. No. Entonces ahí ya me mantengo en el juicio y empieza la voz crítica. No, es que fíjate lo que me ha dicho, ta, 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 ta. Y las sensaciones en el cuerpo de malestar. Yo, por ejemplo, cuando trato de escuchar, porque por ejemplo a mí con mi hijo me pasa, cuando trato de escucharlo, es un adolescente, que cuando él habla y me va a decir alguna cosa que para mí es, ¿cómo te diría? Pues imagínate, tiene una edad así que en la que él quiere que el mundo sea justo y el mundo para él es injusto. Y entonces, como ha vivido una experiencia en una escuela alternativa de ver las cosas de una forma distinta, cuando él viene al instituto, por ejemplo, al mundo tal, no entienden. Claro, esa rabia que tiene dentro y esa lucha interna entre lo que podría ser y lo que no es, le genera un montón de, no sé cómo decirlo, malestar, rabia y así. Entonces, cuando él expresa cómo vive eso con las personas, porque hay alguna parte de él quizá que culpa a las personas que no se comportan, a los adultos que no se comportan como él considera que deberían comportarse por la experiencia que tiene también, ¿no? Entonces ahí entra en choque, claro, yo cuando le escucho, porque fíjate, esta mujer lo que me ha dicho es que no es justo. Claro, a mí dentro se me mueve un montón de cosas porque yo entiendo que nunca lo va a poder cambiar intentando cambiar al otro, que ha de ser él el que tal, pero claro. Es que ahí ya a ti te activa tu trauma cuando él está activado con su trauma. Eso es. Es decir, y su trauma, podemos decir que, vale, como pasa de escuela alternativa al cole normal, no entiende el sistema, lo ve injusto, se le da mucha rabia y hasta ahí se puede entender, ¿no? Y eso luego hace que cuando él te lo cuenta tiene tal carga emocional que a ti te gatilla tu propio trauma y entonces ya tú ya no le estás escuchando a él, sino que te estás escuchando a ti misma criticarle a él en tu cabeza, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, yo puedo escuchar eso, ¿eh? Puedo escuchar eso y de alguna manera escucharle algo que supongo desde mi experiencia, desde mi punto de vista, es lo importante para que él pueda colocar algo, si tiene que colocar algo. Claro. Va a ser la única forma. Claro, lo ideal sería que pudiéramos en ese momento detectar cuándo se nos activa el trauma, que ahora explicaremos un poco más a fondo a qué nos referimos cuando hablamos de trauma, detectar cuándo se activa el trauma para observar en qué momento entra el juicio, que es esa voz crítica que ya tiene la respuesta, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, yo te voy a ayudar o yo te voy a contar las 40 porque eso no es así, o sea, esa respuesta. Ese momento te refieres a darnos cuenta de ese instante en el que se activa, ¿no? Para poder conectar con ello uno y ser consciente de él y que no te atrape de alguna manera, ¿no? Exacto, porque ese es el momento en que se te activa el trauma y que tú te separas del otro, ¿vale? Entonces, cuando tú te separas del otro, cuando tú te desconectas del otro, también te estás desconectando de ti, de tu corazón, porque estás entrando solamente en la mente. Y la forma en que funciona esa mente es dándole vueltas a palabras dentro de tu cabeza relativas al otro en plan juicio, ¿no? Pues lo hace bien, lo hace mal, o también puede ser en plan de, es que pobrecito, tiene que hacer esto, yo le voy a decir lo que tiene que hacer porque así no va a sentir, ¿no? Si te das cuenta, el juicio siempre tiene como último objetivo el no sentir algo. Claro, porque tú quieres liberarle de que lo pase mal, ¿no? En el caso este quieres liberarle de que todo el, tenga que pasar por todo el proceso que tenga que pasar, para darse cuenta de que el cambio tiene que venir de él, no de fuera. En este caso, por ejemplo, que puede ser que no sea así. O puede ser que yo no quiero sentir lo que tú me estás contando o activando en mí. Eso es. No quiero sentir lo que estoy sintiendo de ti. Cuando justamente la escucha real es, ay, yo te siento a ti sintiéndome a mí. Entonces, ahí cortamos el juicio, ese movimiento mental, te desconecta de ese flujo de información entre tú y el otro y dejas de sentirlo. Y dejas de sentirlo. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, interesante este punto de poder detectar ese momento en el que tu cabeza empieza a funcionar y ya no estás percibiendo. Sí, porque luego, si no lo detectamos en el momento, luego cuesta mucho volver a uno. Sí. Una vez que ya te has enganchado es difícil volver. Sí. Entonces, por eso yo creo que es interesante ir detectándolo cuanto antes. Sí. ¿No? Y al principio no va a ser fácil. No, no. Al principio te vas a encontrar que te has enganchado varias horas después. Eso es. Pero cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y con mucha práctica al final lo consigues hacer en el momento. Eso es. Y con más práctica al final ya puedes dejar ese sistema de defensa que te desconecta del sentir de ti y del otro para empezar a realmente sentir el otro y ver de dónde viene. ¿Vale? Y conectar más profundamente contigo y con el otro. Y con el momento. Y con el momento, claro. Es que al final es conectar con el presente, ¿no? Exacto. Es lo que anhelamos y de alguna manera todo esto que hacemos, ¿no? Te lleva ahí a ser capaz, que seamos capaces en algún momento de poder vivir en el momento. Exacto. Exacto. Pero claro, el tema es también ver de qué manera ese juicio tiene la forma de un diálogo interno, como una vocecita interior, que digamos se interpone entre tú y lo que está diciendo o haciendo la otra persona. O sea, ya no escuchas al otro, sino que te estás escuchando a ti. En base a ese momento en que te desconectaste del otro. ¿Vale? Y que el objetivo de la crítica o el juicio es una calificación. ¿No? Esto es bueno, esto es malo. Esto está bien, esto está mal. Esto sí, esto no. Entonces, esa calificación puede ser una forma de crítica negativa o puede ser en la forma de te tengo que ayudar y te tengo que dar la respuesta, esto es lo que tienes que hacer. O que puede ser en la forma de es que tú no puedes, es que tú no sabes, yo sí que sé. Te voy a decir lo que tienes que hacer. O sea, puede tener muchas formas. O me estás mintiendo o ya me vas a atacar. O sea, puede tener muchas formas esa crítica. Pero siempre el objetivo de esa vocecita interna crítica es no sentir el impacto del intercambio, del flujo energético entre tú y el otro. ¿Vale? ¿Se ve la sutileza? Sí. ¿Por qué nos desconectamos? ¿Por qué no queremos sentir al otro? ¿Vale? Porque la forma que tenemos de relacionarnos es que en cuanto empieza ese flujo energético, y es mucho más cuando hay una relación de intimidad, y por intimidad no me refiero a sexual, sino me refiero a intimidad en el sentir, ¿no? O sea, cuando yo me siento muy conectada contigo, se me van a activar. Sí, es lo que normalmente decimos, pues, la confianza da asco. Todo este tipo de cosas de las relaciones más cercanas. Exacto. De hijos, parejas, padres, madres. Exacto. Todo este tipo de relaciones. Exacto. En las que sacamos todo lo que necesitamos sacar, parece que lo vuelcas ahí. Sí. Consciente o inconscientemente. Y puede ser que saques en forma de conductas, en forma de expresiones verbales, o puede ser que simplemente se te remueva todo por dentro y tú por fuera guardes las formas. También puede ser, ¿vale? Pero necesariamente cuando hay intimidad, la energía que fluye entre ambos va a movilizar todo lo que está estancado en las aguas emocionales. Y lo que está estancado son los patrones más antiguos, que vamos corriendo tupidos velos para no verlos. Entonces, está lo típico que, no sé, el marido que en el trabajo es súper obediente y tal, y llega a casa y despotrica contra su familia, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, o al revés, ¿no? Pero que es este... O sea, fuera, por ejemplo, muchas veces las personas como que guardan la compostura, se retienen, se retienen, se van activando cosas dentro de casa, pero ya cuando llegan a casa, muchas veces se... Es como los niños, ¿no? Viven muchas cosas en la escuela, lo que sea, y cuando llegan a casa explotan. Ahí explotan y sacan todo lo que han vivido y todas las frustraciones que se han ido aguantando durante la mañana, cuando llegan a casa, muchas veces las sueltan todas ahí. Claro, y en cierta manera los niños lo hacen de forma natural, con... y ya está. Sí, sí. Y los adultos lo hacen, pero nos enganchamos más. Sí, nos enganchamos más. Y nos montamos historias también en base que esto tiene... No sé si está directamente relacionado con el tramo, pero ya nos montamos historias de cómo debería de ser la relación y no es. Sí. Y esta es otra que dificulta muchísimo, muchísimo más todavía el poder vivir fuera de eso. Ahí es que hay un temazo con el... Digamos que no sabemos pensar en individual, pensamos en colectivo. O sea, lo que piensa todo el mundo, yo también lo pienso. Claro. Si ahora está de moda esto, pues está de moda lo que pasa. Y ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Si no, no pensamos directamente. Nosotros no pensamos. A mí, profesor de teosofía siempre nos lo decía. Es que nosotros no pensamos. No. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que está de moda que las mujeres digan, es que mi marido no comunica. Pues ya está. Mi marido no comunica, mi marido no comunica. Mi marido no comunica. Es que todos son iguales. Sí. Es que yo también, es que tú fíjate. Y es simplemente una etiqueta de moda. Entonces, la realidad es diferente para cada uno. Lo que pasa es que hay un problema ahí también, yo lo que veo, es que eso nos une. O sea... Pero no con tu marido, con tus amigas. Claro, me refiero. Sí, sí. Eso te une con tus amigas, de alguna manera. Es como que ahí nos sentimos todos identificados. Y eso, ese pertenecer ahí, nos... Como que es muy goloso. No sé cómo decirte, ¿no? Es muy difícil salir de ahí. Sí, sí, sí. Muy difícil salir de ahí. Y hay una parte de ese vínculo... O sea, digamos, yo tengo un problema percibido con mi marido. Porque se supone que tenemos a hablar y no hablamos, ¿no? Entonces, ya metemos esa etiqueta, me voy con mis amigas, hablamos entre todas. Ay, fíjate, despotricamos contra los chicos. Y, sin embargo, entre nosotras empezamos a sentirnos bien. Eso es. ¿Vale? Pero el tema es, los chicos hacen algo parecido, pero más sano. Un poco diferente. Sí, porque ellos tienen un problema en casa, por ejemplo, con la mujer. Se lo retienen y aguantan. Se van con los amigos, se ponen a hablar, pero no hablan del problema. No. Hablan de fútbol, de otras cosas. Se van a hacer deporte, hacen aquello. Y esa conexión entre amigos y esa actividad y ese hablar de otras cosas que son ligeras, lo que realmente están haciendo es movilizando esa energía emocional de forma más sana. Sin embargo, socialmente, las mujeres tienden a, ahí está la expresión, con perdón, meter mierda. Entonces, meter mierda literalmente, es decir, si bien se activa una memoria celular dentro de la relación de pareja, que es el trauma, ¿vale? Que ahora definimos un poquito más. Se activa esa memoria celular en ese momento de intimidad. Mayor, menor, sexual, no sexual. Se activa esa memoria, no sabemos sentirlo, no sabemos gestionarlo. De repente, te sientes mal delante del otro, viceversa. Y en vez de decir, oye, me siento mal, me ha pasado esto, me siento así, me siento como que quiero hacer esto otro. Sin echar la culpa al otro de nada. Que eso sería la forma más sana de manejarlo. En vez de eso, ya es como, me cierro y me separo de él. Y luego me voy con mis amigas y se lo cuento a ellas. Y ahí ya me siento como me gustaría y anhelo sentirme ahí. Y no me lo permito. Exacto. Entonces, ahí estamos creando unas formas de relacionarnos que, al final, lo importante es que no nos satisfacen. No es otra cosa. Creo que lo interesante también es que no nos satisfacen. Sí, pero no te satisfacen porque estás desconectado de ti. Claro, claro, por eso digo. Ten en cuenta que tú no puedes tener una relación con alguien que no resuene igual que tú. Y las relaciones vienen, desde mi punto de vista, un poco dirigidas desde arriba. Sí, sí, vienen dirigidas. Tú no eliges. No, 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 yo también. Porque si no, explícame por qué hay gente que está atascada en relaciones tóxicas durante años y por mucho que quieran salir no pueden. No pueden. Hasta que no les toca, no les toca. O por qué cae con esta persona determinada y por qué empieza y acaba cuando... O sea, todo es como tiene que ser. Yo también estoy, sí, eso estoy, yo también tengo. Y no podemos montar las pajas mentales que queramos, que no elegimos nada. Y de hecho hay una cosa que a veces, yo no sé esto cómo lo verás tú, pero porque hay una cosa que a mí me parece muy interesante con el tema de las parejas, que lo veo, que es que a veces las parejas se separan para liberarse de eso, pero después resulta como eso está en ellos, vuelven a vivir de otra manera distinta, distinta, que a veces no lo ven igual, pero acaba siendo lo mismo. Exacto. O sea, es que dices, o les aparece en otro lugar, si no tienen una nueva pareja, aparece en el trabajo, es decir, que lo que uno lleva, lo lleva uno. Claro, exacto. Y eso que lleva a uno es el trauma. Eso es, eso que lleva a uno es el trauma. Y ese trauma tiene una parte que viene, entre comillas, provocado por tu infancia, cuando tú eres bebé, lo que pasa es que verlo así implica que alguien hizo algo malo. Hay un culpable que me traumatizó. Yo soy la víctima de esta película. Y no es así, no es verdad. O sea, en el momento en que creemos que hay un problema, estamos haciendo lo mismo que hacemos cuando no escuchamos al otro. O sea, el momento que hay un juicio de que esto está mal, de que esto no puede ser, implica que... O que no debería de ser. O que no debería ser. Te has disociado, te has ido a la mente, te has desconectado de ti, de tu cuerpo y del otro, no estás sintiendo, estás evitando sentir, estás evitando tener la experiencia. Y evitar tener la experiencia perpetua el trauma. Además, yo creo que independientemente de lo que hagan los demás contigo, tu trauma lo llevas tú contigo. Y porque hay veces que hay comportamientos externos, imagínate un niño, ¿no? Que se le trata de una determinada manera. Y a cada uno le activa un trauma distinto. Sí, sí. Entonces, en realidad... Por ejemplo, si unos padres que pegan a sus hijos, pues habrá quien le hace risa y habrá quien se quede totalmente traumatizado cuando esté subiendo. Por eso digo que al final, y luego al que le ha hecho risa eso, una tontería diferente que no tiene ni la más menor tal, le gatilla y le activa su trauma, ¿no? Entonces dices, guau. Por ejemplo, mira, en mi caso, yo nazco triste. Y nazco con un sentimiento de soledad y aislamiento. Y digo nazco porque es que es casi desde el principio las cosas que me cuenta mi madre y las cosas que suceden, ¿no? Pero claro, o sea, mi madre estaba muy desconectada de ella, ¿vale? Se puede decir que mala es, que mala madre ha sido, ha ido a su bola, tal... Pero quedarse ahí es quedarse corto, ¿no? Porque yo soy víctima y ella es la mala. No, no. O sea, ella lo pasó todavía peor. Claro, claro. Porque su madre la ignoró durante una semana entera cuando nos la parió. No quiso verla. Entonces, mucho peor. Claro, claro. Somos herederos de traumas que han ido perpetuando y han ido transmitiéndose de madres a hijos. Los árboles de mamá y papá son similares, llevan las mismas historias con diferentes variantes. Y entonces, yo simplemente soy heredera de un trauma. Sí, además que si te fijas, todos venimos de cosas traumáticas porque venimos de guerras, de guerras, posguerras, luego violencias, pobreza, venimos de todo eso, abusos de todo tipo. Y en todas las familias y en todos los sitios hay. En una se manifiesta de una manera, en otra se manifiesta de otra, en unos que aparentemente la violencia es muy clara, en otros no se ve pero está por debajo y quizás más está más difícil de ver. Pero está, está, está en todas partes. Cuanto más disociada, cuanto más en la mente está la gente, más trauma tiene en el cuerpo. Esa es la regla. Y como dices, esto viene ya de, es ancestral y estamos aquí viviendo en una sociedad profundamente traumatizada. Y eso tiene que salir. Y la mejor manera de que salgas es a través de las relaciones. Entonces yo quería añadir dos casos míos para que se, para ilustrar un poco el tema este del trauma. Entonces uno de ellos es esa profunda soledad con la que nazco. Pero claro, luego con el tiempo me enteré de cómo cuando mi madre es polaca, fueron deportados a Siberia, estuvieron dos años allí pasando hambre, frío, calor, imagínate. Y por fin huyeron de allí, en tren y luego a pie, como pudieron. Y en un momento dado, iban en dirección a Palestina, que había un campamento de ingleses. Al cruzar el Caspio, o antes de cruzar el Caspio, mi abuela interna a mi madre y al pequeño, mi madre tiene nueve y el pequeño siete, estaba en un orfanato. Y ella se queda con la mayor. Mi madre nunca entendió por qué hizo eso. Nunca lo supo, no lo sabe. El hecho es que ahí lo pasaron muy mal, mucho frío, mucha hambre, y el pequeño que ya estaba enfermo, seguramente ya lo dejó allí porque pensó que cuidarían de él. Y la mayor estaba enfermita también y ella cuidando de los dos no podía, ¿no? No sé. La cosa es que el pequeño se murió allí. Solo con mi madre. Y mi madre estaba sola con él, ¿no? Entonces, ahí esa soledad tan profunda, yo en mi familia he sido yo quien ha cogido ese dolor, ¿no? Es como que cada hijo coge su pacetito, ¿vale? Y entonces yo resueno con ese dolor y con algún otro. Y entonces yo he cogido ese dolor y yo siempre he sentido esa profunda soledad. Entonces, las cosas que hacía mi madre a mis hermanos no les afectaba y a mí me gatillaba el trauma de soledad. Mi madre me ha dejado sola. Más considerando que, claro, yo estaba llevando el dolor de mi tío que había muerto allí. Entonces era como si lo estuviera diciendo mi madre. Soy mi tío, ¿no? No soy yo. ¿No ves que me duele? ¿No ves que me has dejado sola? ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero es como que, sí, sí, que cada uno también, cómo lo cogemos, ¿no? Y de dónde vienen. Exacto. Y cómo yo me puedo hacer víctima, pero en realidad me está doliendo algo muy intensamente. Que no tiene nada que ver contigo. Porque el nivel de intensidad de dolor que yo tengo no corresponde a la vida que tengo. A mí me pasa también, ¿no? Yo vengo de una familia que ha habido mucha violencia. Mi padre tenía un montón de hermanos. Mi madre también tenía un montón de hermanos. Había bastante precariedad a nivel económico y luego alcoholismo, eso es. Abuso por parte de los mayores. Abusos, violencia, ¿no? Física. Mucha violencia física. Y de alguna manera yo he heredado, yo he, soy cosita del terror. Yo he heredado el terror que vivían. Sí. Entonces, yo vivo en la relación con mi madre, que muchas veces también incluso es violenta, porque... de dónde vienen ellos, inevitablemente, además en la forma de pensar que se tenía cuando nosotros éramos pequeños, hacia los niños había violencia. O sea, directamente. Sí. De hecho... Yo vivía con terror. Sí. Terror, terror. Aterrorizada. Y cuando tu hijo es pequeño, yo me acuerdo que le entraban unos berrinches y se ponía a llorar, ¡Mamá! 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 Y yo decía... No decía nada. Simplemente decía, mamá, mamá. No me dejes. Me decía, mamá, no me dejes. Yo escuchaba ese terror, yo sentía como si estuviera diciendo, mamá, no me mates. ¿Te acuerdas que te decía? No, mamá, no me mates. Digo, este niño está gritando, mamá, no me mates. Como si le fueras a matar. Que yo decía, como si le fueras a matar. Y tú no estabas haciendo nada. No le voy a hacer nada. No le voy a hacer nada. Y ahí ves que él estaba precisamente poniendo a la luz, a través de esa expresión de dolor, lo que había pasado en el pasado. Exactamente. Además te voy a decir una cosa. Cuando yo conecto con ese terror del que yo no he sido cosita hasta hace tres o cuatro meses. Fíjate qué fuerte. Y esto estoy hablando de que tu hijo tiene trece ahora. Mi hijo tiene trece ahora. Y tenía cuatro años, creo. Cuatro o cinco, por ahí tendría, sí. Y yo he ido viendo cosas, pero no había podido conectar todavía con ese terror que yo vivía. No. En el momento que yo conecto con ese terror, algo muy gordo cae, alguna ficha muy gorda cae, la relación con mi hijo empieza a cambiar. De repente conecta. De repente hay una conexión distinta. Fíjate, esa imagen congelada cae. Entonces ya puedes verlo. Sí, puedes verlo. Ya puedes sentirlo. Y sí, 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 hay algo que cae. Sí. Y tu madre también. Y mi madre también. Mi madre también desmonta y ella puede venir y hablarnos de lo que ella siente como que en cierta manera no hizo bien o que no sentía ella que había hecho que sí que creía que de alguna manera había sido violenta con nosotros en algún momento. Y él lo verbaliza en el momento que a mí me cae la ficha sin que yo le diga nada. Sí. Es como muy alucinante. Sí, 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 sí. Y entonces tú puedes abrir ese diálogo con ella y explicarle que todo ha estado bien. Claro. Sin culpas, sin juicios. Y ahí esa energía que estaba estancada y que estaba gatillando todos los días. Eso es. Un trauma. Y se va. Se libera. Y se va. Sí, se libera. Y eso no eliges tampoco realmente cuando se cae esta ficha. Yo creo que sí que hay una intención de uno. Sí. Yo llevo mucho tiempo con la intención de liberarlo todo. Sí. Pero yo creo que se libera en el momento. La vida sabe también porque en mi caso, por ejemplo, se ha liberado en el momento en que yo ya era capaz de no juzgar a mi madre en este caso, ¿no? Sí. Por lo que ellos habían vivido. Sí. Sí. Es muy fuerte porque ellos han vivido cosas muy fuertes. Mi padre me contaba también hace poco como cuando él era pequeño y tenía diez años, cuando se dejaron el pueblo donde vivían, él tenía un perro y estaba siempre con el perro y para aquí y para allá. Y cuando dejaron el pueblo, tenían que irse a Bilbao, mi abuela le acompañó y él tuvo que llamar al perro y cuando llamó al perro, un cazador le pegó un tiro al perro. Wow. Imagínate qué vivencia para un niño de diez años. Ya. O sea, y ese dolor ellos lo llevan dentro y no lo llevan dentro. Y de alguna manera nos lo transmiten. Exacto. Y en este caso es una persona muy alegre, muy tal, muy todo, pero con ese dolor dentro. Totalmente. Y nosotros hemos sentido ese dolor aunque aparentemente no lo hayamos sido conscientes de él. Y los niños que quieren a mamá y papá, lo que se encuentran es a mamá menos dolor, papá menos dolor. Ahí, digamos, deseas un cien por cien, solo recibes un veinte, cuarenta, sesenta por cien, no el que fuera. Entonces, estás buscando ese no dolor dentro del dolor que te transmiten mamá y papá. Exacto. Y los buscas en tus relaciones. Exacto. Entonces, estamos continuamente relacionándonos de manera traumática con el único objetivo que tiene la vida es que nos liberemos de eso, que soltemos esa energía que está ya estancada desde hace generaciones. Pero es muy difícil porque es difícil en el sentido de que no sabemos relacionarnos sin ese trauma. No. Y nos descoloca. Nos descoloca. Nos descoloca. Es una decisión que uno ha de tomar y ha de ir hacia ahí con conciencia de que quiere salir de lo conocido y abrirse algo nuevo que no sabe lo que es. Sí, sí. Pero, además, el tema del trauma es interesante entender que todo el mundo está traumatizado. Todo el mundo se relaciona en base al trauma. O sea, no hay excepción. No, no la hay. Y es que en esta sociedad nos falta el contexto de qué significa el trauma, qué son las memorias celulares. O sea, de qué manera somos receptores, somos herederos de dolores ancestrales, de traumas ancestrales. Y que eso es lo que nos está condicionando en todo lo que vivimos a todas horas. Voy a poner otro ejemplo muy chorro, pero que es muy gráfico. Mi madre el otro día me pregunta, ¿has robado alguna vez? Y yo dije, sí, una vez he robado algo. Estaba en Andorra paseando por unos lagos que hay arriba, por encima de una pista de esquí, ¿no? Y ya se hacía tarde y íbamos a volver y tenía un hambre y de cafetería cerraba a las 5. Y digo, bajo corriendo que creo que llego y así puedo coger algo de comer y ya vosotros bajar tranquilamente y tal. Y yo bajé corriendo, llegué a tiempo, a menos 10, una cosa así, o menos 5. Entro, hola, hola, no hay nadie, no hay nadie. Y digo, tengo hambre, oye, voy a robar dos bolsas de patatas. Ni una ni tres, dos bolsas de patatas. Y me robo dos bolsitas de patatas, o sea, me las llevo, no había nadie. Y digo, pues si aparece alguien, lo pago, pero si no, yo voy a comer. O sea, no voy aquí por quedar bien o hacer lo correcto, me voy a quedar con hambre. Porque luego hasta el coche todavía quedaba un trozo. Y entonces, dice mi madre, ah, porque yo lo único que he robado en mi vida, en Siberia, fueron dos patatas. ¿Qué fue eso? Dos patatas, dos bolsas de patatas. ¿Hasta qué punto? Hasta qué punto está todo conectado. Somos herederos del pasado, ¿vale? Y todo lo que sucedió en el pasado, que provocó algún tipo de... Aquí, pues esa pequeña culpa de robar dos bolsas de patatas, ¿no? O dos patatas, o la vecina me va a pillar o tal. Ahí se queda un poco de energía congelada en tu cuerpo, ¿vale? Y todas esas cosas, más gordas, menos gordas, es energía estancada que se va transmitiendo generación en generación y que condicionan todas las relaciones que tenemos. Totalmente. Absolutamente todas. Pues no nos estamos vinculando con el otro. Pero sí que ha llegado el momento para hacerlo. Sí. Y creo que es tan importante que comprendamos el papel de las emociones profundas y del trauma en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Para, a partir de allí, empezar a relacionarnos de una manera diferente, ¿no? Sí, sí. El tema es que esa forma diferente es lo que te digo, ¿no? No la conocemos, no nos da seguridad, de cierta manera nos da un poco de miedo, porque nos da la sensación de que nos distancia del otro. Porque nosotros, la idea que tenemos de conexión... Es en base al trauma. Es en base a eso. Es porque, hola, ¿quieres ser mi trauma? O sea, ¿quieres oler como yo? ¿Vale? Tu mierda huele igual que la mía. Sí, sí, sí. Esto es para que lo entendáis, porque lo puedo poner con florituras. Sí, es como que cuando nos decidimos hacer pareja, estamos haciendo esta pregunta, ¿no? Es como, ¿quieres ser mi trauma? No es, ¿quieres ser mi mujer? Es, ¿quieres ser mi trauma? Sí. Y ahí nos... Porque tu mierda huele como... Claro, sí. Porque tu dolor es parecido a mi dolor. Entonces, resonamos. Claro, claro. Y ese es el enamoramiento. De ahí nace el enamoramiento este tan fantástico. Y lo llamamos amor cuando es un enganche kármico. Que es amoroso, en el fondo. O sea, yo creo que sí. Yo creo que... Hay una parte de amor, sí. Hay una parte de amor que es la que nos... Hay una parte de amor que es la que... Porque también a través de todas esas vivencias uno avanza y uno... Es como se puede ir experimentando a pequeñas dosis para poder ir liberando esa energía que está estancada. Entonces, en verdad, hay un amor. Hay un amor ciego a tu clan, al dolor de tu clan, a tus padres, a tus ancestros. Y hay un amor ciego, en cierta manera, también se puede decir así, a tu pareja que te va a ayudar a activar ese trauma para poder liberarlo. Para poder liberarlo. El tema es saber que eso es eso. Es un trauma y que a través de la relación lo puedes liberar. No es el otro. No te está haciendo nada. No es una cuestión de engancharse ni de que... Es que, imagínate, en las relaciones todo lo que se mueve. Y ahora, acompáñame en esto para que... Quiero poner un ejemplo un poco bestia, un poco políticamente incorrecto. Pero quiero que me acompañéis en esto para ver qué hay de verdad en lo que voy a decir. Entonces, nos relacionamos, en el fondo, por amor. Es decir, yo busco en ti a mi trauma y tú buscas en mí a tu trauma. Entonces, imaginadmos que, yo qué sé, somos una pareja y es más lo típico la violencia de género, ¿no? Entonces, tú eres un chico, yo soy chica y como chico me vas a pegar, ¿no? Entonces, nosotros buscamos esto como mal. Y sí, desde un nivel de conciencia, eso está mal. Pero miremos las cosas también a otros niveles de conciencia. ¿Qué está pasando a otros niveles? Que por amor nos estamos juntando, porque tu mierda huele igual que la mía. ¿Quieres ser mi trauma? Entonces decimos, sí. Porque solo contigo puedo activar este trauma y puedo sentirlo y puedo experimentarlo y liberarlo. ¿Qué pasa? Que como no tenemos este entendimiento de lo que es el trauma, de lo que son las emociones profundas, de lo que son las memorias celulares, nos enganchamos en porque tú me has hecho, porque tú me has dicho, porque no sé qué, porque no sé cuál, no quiero sentir, no quiero sentir. Acuérdense, cuando entra la cabecita a buscar explicaciones, justificaciones, críticas, culpas, todo esto no estás sintiendo. La vida lo que quiere es que sientas esa energía estancada. Entonces, entramos en esta dinámica de pareja, cada vez hay más tensión entre nosotros porque ese trauma... Por no entender esto. Si lo entendiéramos, no haría falta. Y por eso quiero que me acompañéis en esto, aunque sea políticamente incorrecto. Pero esas dos personas se juntan por amor y para amor. Pero ya no hace falta, fíjate, yo lo veo en relaciones, no hace falta siquiera que haya ese tipo de violencia, pero hay relaciones en las que las personas no están a gusto y llevan años y años y no están a gusto. Sin embargo, siguen ahí y no tampoco hay una capacidad de poder marcarse de ahí o lo que sea. Y uno no sabe siquiera ya y empieza a sentirse apático y a decir, qué mierda, la vida es esto. Pues total no hay otra cosa. Porque la apatía, la falta de energía, la energía baja es porque hay energía estancada. No está fluyendo la energía de la vida. La energía estancada es la energía del pasado, es la energía del trauma. Entonces, me he juntado contigo y somos muy civilizados y no vamos a acceder a nuestros impulsos asesinos. Eso es. Pero tampoco vamos a gestionar estas emociones profundas. Eso es. Es que eso es muy interesante porque lo otro se ve claro y al final de alguna manera uno no le queda otro remedio que hacer algo con eso. Pero en lo que no se ve tanto es más difícil de acceder. Entonces, tanto el matrimonio políticamente correcto pero apático como en la pareja violenta donde él termina pegándole a ella o ella termina poniéndole veneno a él. Da igual. Pero en todos estos casos lo que está sucediendo es que por amor se quiere liberar el trauma. Pero en la resistencia de nuestro ego que juzga y critica lo que hacen es impedir que se cree esa liberación en energía se estanca más. Entonces, como les decía, se estanca mucho puede llevar o a depresión y enfermedad a lo más grave es un cáncer o a violencia. Y en la violencia se libera más energía que en la depresión. Pero ¿qué pasa? Que si bien, y aquí estoy, fíjate la paradoja, un acto horrible como puede ser una violencia de género. Vamos a imaginar que tú eres mi pareja y me pegas a mí, me haces daño. Ahí hay, en esa violencia hay una liberación de energía. Entonces, eso es por amor. Ahí hay amor. ¿Qué pasa? Que la sociedad no lo ve así porque no entiende cómo funcionan las emociones. Entonces, hay juicio. ¿Y sabe lo que hace el juicio? Perpetua. Perpetua. Ponen una tapadera. Perpetua, perpetua, perpetua. Y la siguiente generación, vuelto a hacer lo mismo. Así hasta que alguien lo libere. Pero también la gente a veces pregunta, ¿no? Vale, ¿y qué hacemos? No hacemos nada cuando alguien... Es que yo creo que no tiene que ver con esto. No. Yo creo que el mismo entender las cosas de esta manera, que las pudiéramos entender y que todo el mundo pudiera entenderlas así, liberaría las situaciones. Totalmente. No haría falta hacer nada. No se llegaría tan mejor. Porque, claro, no se llegaría ahí. No. Entonces, bueno, estamos en camino, ¿no? De empezar a experimentar todo esto. Yo, nosotras en nuestras propias relaciones estamos empezando. Yo no conozco a mucha gente que haga este tipo de trabajo de verdad en su vida, en su propia vida y tal. Y estás empezando a experimentarlo y, bueno, pues, estamos empezando a ver qué sería relacionarnos sin ese trauma, qué sería vivir en el momento. Y estamos empezando a ver un poco qué es y que no tenemos ni idea de lo que es, que en cierta manera hay un poco que da miedo. Yo lo observo en mí, en mi relación, ¿no? Sí, sin echarla fuera. Y la echabas fuera. Sí, sí. Y no pasa nada. O sea, es mejor, digamos, si le gritas a tus hijos, es mejor asumir que le gritas a tus hijos que sentirte culpable por hacerlo. Eso es. Porque la culpa es crítica. Y lo peor que puedes hacer es el juicio, la crítica, la culpa. Y yo he pasado por todas las fases. Yo tuve una fase en la que no lo hacía, no chillaba, no me contenía mucho, pero me sentía muy, muy culpable. Luego he tenido una fase en la que ya he sido más capaz de saber que las cosas eran mías, pero si me salía un chillido o me salía cualquier cosa me lo permitía y no pasaba nada y ya no me sentía culpable. Y luego, bueno, pues ahí a raíz de ver el trauma, de ver este terror en mí y esta cosa que se libera, pues ahí ya puedo empezar a relacionarme como más estando en el momento. Y más dándome cuenta que, pues que al final tampoco, no sé quién es el otro, no, no, si me salgo de todo eso, lo único que me queda es sentir, sentirnos, sentirnos en el momento que estamos juntos y nada más. Eso es. Y qué pasa, que hasta ahora no sabíamos relacionarnos así de simplemente te siento. Hasta ahora lo que hemos hecho es te pienso. Eso es, te pensaba, te pensaba. Y te pienso en base a mi desconexión conmigo, porque hay trauma en mi cuerpo, que tú me estás activando y que yo no quiero ver, que yo no quiero ver, que yo no quiero ver. Y entonces, quiere ser mi trauma. Claro. Todo el rato perpetuando, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo principal es, como has dicho, ¿no? El, como hemos dicho, soltar la culpa, soltar el juicio y empezar a hacer... El juicio hacia todo, al final, ¿no? Es observar lo que lo hacemos, pero el juicio hay que soltarlo hacia todo. Aceptar que las cosas son como tienen que ser. Entonces, en vez de juzgarlo, dices, vale, entonces, ¿cómo tienen que ser las cosas? Porque si aceptamos, en realidad, lo que va a pasar es que nos adaptamos mucho mejor a todo. No hay resistencias y todo fluye mucho más. Y abrirte con curiosidad a la vida. Totalmente. Yo, la curiosidad, me parece una palabra que la abre. Es decir, abrirme con curiosidad a ver qué es, quién es esa persona, cómo la puedo sentir, cómo me puedo sentir, qué está pasando. No lo sé lo que está pasando. No. Voy a abrirme a sentirlo y a vivirlo. Y ya está. Exacto. Ya está sin más. Es que no hay más que darle. Lo que pasa que... Voy a poner un ejemplo con todo este tema del confinamiento. Cuando empezó el año pasado, en 2020, el confinamiento, pues la mayoría de personas, bueno, al principio creo que nos resistimos prácticamente todos. Como, no, no, esto no puede estar pasando, ¿no? Pero luego cuando tienes esta actitud de normal en la vida, de aceptar las cosas como vienen, dices, vale, pues ahora que está esto, ¿qué puedo aprovechar? O sea, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias? En vez de, no, esto no puede estar pasando, me niego, me quejo, me lucho, critico, y ahí no muevo nada, ¿no? Entonces, es un poco, si aceptamos, vas a encontrar que fluyes mucho más con la vida y que además, por casualidad, terminas haciendo lo correcto para estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Lo cual es mágico, ¿vale? Pero si te resistes, pasa por delante el camión de las oportunidades y no lo has visto porque tú estás empeñado en pegarle un grito a la vecina del quinto porque te debe no sé qué, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. Y desde allí no se fluye y se sigue. Sí, desde ahí se corta el flujo de la vida, de todo, lo cortamos. Sí, y entonces lo que pasa es que la vida te va como dándole golpecitos a la coraza de tu ego y cada vez más fuertes, con vivencias cada vez más duras, más duras, más duras, más duras, y hasta que ya te rompe por completo y dices, ¿qué dura es la vida? No, perdona, ¿qué dura es tu coraza? La coraza de tu ego y que no sabías que estaba allí, pero ¿qué dura es tu coraza? Que no has sentido la propuesta de la vida, de ese flujo de energía que va entre la vida y tú y que te atraviesa. Entonces, ¿qué coraza has tenido que no has podido fluir con la vida? ¿Vale? Y aquí vamos a cómo serían las relaciones sin trauma, pero antes decir que para mí todo este tema con el coronavirus, y tal y como se ha manejado, que hay muchas cosas que se han tomado decisiones como muy estandarizadas, muy globalizadas, que deberían ser mucho más particulares para cada zona y cada clima y cada temperatura y cada pueblo, ¿vale? Porque cada circunstancia es diferente, pero las medidas estas globales que han tomado favorecen la aparición del trauma, ¿vale? Las notificaciones infundiendo el miedo, ¿vale? El miedo favorece el trauma, el trauma favorece la enfermedad, el hecho de no poder respirar oxígeno a través de las mascarillas a todas horas y en todos sitios en excepción, desde mi punto de vista estaría bien en unos sitios, en otros no, habría que favorecer mucho más salir al aire libre, Entonces, el desconectar a las personas de sus relaciones también traumatiza porque las relaciones sociales mitigan el trauma. Entonces, estás desconectando a las personas, o sea, es como un efecto doble, ¿no? No solo que no tienen una oportunidad para liberar la energía, para que esa energía fluya en sus contactos sociales, sino que además también el hecho de estar separado de tus seres queridos te hace sentir más solo. Y eso también contribuye a mental. Es de que para mí, ahora me viene, lo voy a decir así como me viene, ¿no? Es que es como cuando hablamos de fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que empezaba a haber mucha fuerza de luz, ¿no? De esto, de sentir de otra manera, de como tirar para adelante, de la nueva era, de todo esto, ¿no? Y de repente vienen las fuerzas de la oscuridad y nos meten a todos en casa y nos meten a todos ahí como no es posible, ¿no? Una forma de la luz, sí. Algo así, ¿no? Entre la luz y sale la mierda. Sí, sin embargo, incluso esas fuerzas de la oscuridad que tratan de tapar la luz, a veces hacen que incluso salga más luz todavía. Claro, ¿pero por qué? Porque es que no hay bueno ni malo. Esto, lo que hace bueno ni malo es tu cabecita que está juzgando separada de sí misma, del cuerpo. Entonces, si te das cuenta, no hay energía buena ni mala, sino hay energía que entra desde tu cuerpo, que es como un tubo digestivo de luz, y sale mierda, sale energía experimentada. Entonces, es la misma energía, solo que ha pasado por un tubo digestivo. Claro, pero el mismo agua que bebes y pasa por tu garganta, luego la meas y la cagas. O sea, es la misma agua. Entonces, no es ni más lumínica ni nada, sino que con toxinas y con toxinas. No hay nada para limpiar, para hacer la labor que tiene que hacer y ya está. Y sale en otra forma que su labor, punto. Exacto. Entonces, los nutrientes que ingieres son igual de buenos que la mierda que sacas. Y es así. No lo había pensado. Pero tenemos una tendencia a creer que la mierda es mala. No, pero ahora tú cagas todos los días. Y si no lo haces, es que te pasa algo, ¿sabes? Tenemos que cagar todos los días. Sí, sí. ¿Me explico? O sea, dejamos de tener una relación tan mala con partes nuestras que son naturales. Sí. Y hablo de la mierda física como la mierda emocional. Claro, claro. La sombra, todo lo que hablamos. La sombra, exacto. Sí, es no temerle, es no temerle, no rechazar la pobrecita que está ahí también y tiene su labor y tiene su papel y es muy importante. Entonces, bueno, tampoco hace falta que nos la comamos, pero no podemos, pero no hace falta rechazarla. No, pero es que nos la estamos comiendo, ¿eh? En cierta manera, sí. O sea, el estreñimiento es comerte tu mierda. Y el no querer, el no liberar esas memorias traumáticas realmente escuchando al otro. Es verdad, al final es eso. Es un estreñimiento energético. Y luego nos quejamos de que hay enfermedades de Crohn, estreñimiento, no sé qué, no sé cuánto. Pues es que es lo mismo a otro nivel. O sea, es que es exactamente lo mismo. Lo que es arriba es abajo. Sí. ¿Vale? Entonces, uno da la medida del otro. ¿Vale? Todos estos problemas digestivos que tiene la peña y problemas de intestino debido a esta cultura de ir como pollos en cabeza. Ya. Que generan enfermedades desde el hipodiroidismo, fibromialgia, fatiga crónica, enfermedad de Crohn, el burnout. O sea, todo parte de lo mismo, todo mierda que no está saliendo, todo basado en trauma ancestral que no se sabe que está y la vida nos lleva a ir como pollos en cabeza para no sentir el cuerpo. Y juzgando, esto está mal, esto está reglado, tengo que hacer esto, esto está mal, esto Yo creo que ahora ya, ahora hay una corriente muy grande de mucha gente. Yo no sé si es porque nosotros estamos muy en contacto con esa corriente que siento que ya es imparable. Yo creo que ya, ahora mismo la gente tiene que ser, el otro día estuve en una doctora, que me decía que muy poca gente iba por prevención, o sea, antes de tener nada mal. Y decía, es que la gente tiene que ser soberana de su salud. Totalmente. La gente tiene que ser soberana de su salud y a ella le estaba sorprendiendo como cada vez iban más personas, como en el caso mío, que no teníamos un problema grave, sin embargo hemos elegido estar bien, estar sanos e invertir en ese tipo de cosas en lugar de en otro tipo de cosas que nos hacen tanto daño. Exacto, en lugar de esperar a que ya te salga una enfermedad crónica y tener que tratarla de esa manera, sino mantener el cuerpo con la energía fluyendo. Eso es. Literalmente, además, porque en este caso estamos hablando de terapia neural. Que es justamente para que la energía y la información fluyan, o sea, quitar los bloqueos que impiden que fluyan. Y así a todos los niveles, hacer deporte, el tipo de comida que te permita que todo fluya. O sea, al final lo que queremos hacer es que la energía fluya a través de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo experimente e ingiera la información en la forma justa y perfecta. Y cada uno debe hacerlo lo que pueda, en el momento que se encuentra, sin agobios, tranquilamente, pero sí con la idea de cuidarse, de sentirse bien, de que la energía fluya. A través de ti, a todos los niveles. A través de ti, a físico, emocional, a todos los niveles. Sí, de que fluya, es verdad. Sí. Interesante, ¿no? También con el dinero y todo, también es súper importante que al final que fluya. No es una cuestión de tener más, menos, que fluya, que fluya. Que lo que salga, entre y lo que entre salga. Eso es. Y ya está. O sea, que no haya estreñimiento económico tampoco. Ni diario, ya que fuera. Eso es. Sí, es como un dejar que fluyan las cosas a todos los niveles sin engancharse a nada y sin pretender que sea de ninguna manera, simplemente abiertos con curiosidad a lo que la vida nos puede mostrar, a lo que tenemos por vivir, por experimentar, que no lo sabemos y que puede llegar a ser fascinante o no lo sabemos. Pero abiertos a eso, yo creo que la vida ya es vida. Ya es vida. Abierto a eso, la vida ya es vida. Exacto, exacto. Abierto a eso, la vida ya es vida. Y a mí me parece muy interesante, volviendo otra vez al tema del coronavirus, el confinamiento, pues todas estas medidas que se han adoptado y hay gente que ha vivido muy asustada y lo que ha pasado con todo esto es que el trauma que tienen, que por su estilo de vida y por su desconocimiento, porque no son conscientes de ello, no lo estaban sintiendo ni gestionando de ninguna manera. Entonces, con el confinamiento han habido personas que, muchas personas, que de repente se han mirado para adentro y han dicho, voy a gestionar, ¿qué está pasando aquí? He ido como pollo sin cabeza, quiero conectar conmigo. Y han hecho ese cambio, o sea, ha sido espectacular. Ha ido muchísima gente. La cantidad de gente que se ha despertado en ese sentido. Y los que no, el tema es que esa actitud de no mirarse hacia adentro, lo que les lleva es que la memoria traumática que tienen incrementa, aumenta, se activa. Entonces, el confinamiento del coronavirus ha servido para poner muy en evidencia los traumatizados que estamos. Y más se va a poner, porque también está el long COVID, los efectos del COVID de larga duración, que es lo mismo que la fibromialgia, la enfermedad de Crohn, es lo mismo, o sea, el mismo tipo de enfermedad. Y todo viene de registro traumático en el cuerpo, que no se sabe lo que es, no se atiende, no existe y que, por tanto, sigue estando allí. Entonces, por mucho que te cuides, si no atiendes en el fondo ese registro traumático, pues al final... Sí, porque también pasa mucho, es cierto, es verdad, ¿no? Que mucha gente se cuida mucho a nivel físico, de deporte, de alimentación o de lo que sea, sin embargo, al tener ese trauma ahí y no conectar con él y no liberarlo, salen igualmente por otro lado. Sí, 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 y terminan con una enfermedad o les pasa algo cataclísmico o algo traumático que pone en evidencia el trauma que llevaban en el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder es que toda esta situación nos va a poner sobre la mesa la conversación sobre el trauma, sí o sí. O sea, se va a empezar a tener que trabajar en ese sentido a todos los niveles y, vamos, los que trabajamos en este nos vamos a forrar, está mal decirlo, pero... O sea, lo digo en el plan de que es el momento que hablemos de eso, o sea, es el momento que esto se ponga sobre la mesa, que tengamos en cuenta hasta qué nivel nos afectan... Sí, porque es una forma de sanar todo lo demás, todo lo demás. Entonces, tanto empeñarnos desde otros lugares, yo, por ejemplo, que trabajo con el coaching, tanto empeñarnos en conseguir metas, en no sé qué, todo eso no funciona realmente, has de conectar con el trauma. Y yo como psicóloga... Has de conectar con el trauma. A nosotros nos enseñan como más el pasado, las emociones del pasado, hay un problema, hay un problema, hay un problema, ¿no? Lo que hace es perpetuar el problema porque estás juzgándolo. Igual que el coaching, cuando funciona el coaching es que cuando no estás juzgando el momento actual, como mal. Eso es, eso es. Pero si tú dices, estoy mal, quiero llegar a ser mejor, ya no funciona. Ya, ya no funciona. Ya estás perpetuando el pasado. Sí, sí, sí. Y eso lo haces por trauma. Claro. Bueno, vamos avanzando nosotras también, ¿no? Con todo lo que hemos ido viendo y tal. Ya vamos, cada uno que vaya viviendo todas esas situaciones, nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Y vamos a ir saliendo porque es hacia donde vamos, no hay otra, ¿no? Y entonces ya pues vamos hacia ahí. Vamos hacia allí, vamos hacia ahí todos. Y vamos hacia un lugar que en cierta manera es desconocido. Es desconocido, sí, es desconocido. Y puede incluso dar un poco vértigo porque se trata de no saber lo que va a pasar en cada momento. Porque si nos liberamos del trauma, nos liberamos de la anticipación del futuro. Porque estamos creando futuro, entre comillas, en base al trauma, en base al pasado. Entonces, ¿cómo? Pues decir, no, no, yo no quiero repetir el trauma del pasado. Es que lo estás haciendo. Porque tú lo que estás haciendo es para evitar lo que pasó, consciente o inconscientemente. Cuando invitas algo, al final lo que haces es que ese algo ocurra. Claro. Y nosotros también es la parte esta, ¿no? De que nosotros sabemos lo que es sufrir, pero la felicidad, felicidad, no sabemos lo que es realmente. O sea, el estar bien, estar de verdad bien, bien, no sabemos lo que es. La gente se cree que el objetivo es, yo quiero estar en paz. No. En paz, cuando estés en la tumba, quizás lo estés. Sí. O sea, en paz es estar con los muertos. Sí. Estar vivo no es estar en paz, es sentir la vida. Es estar vivo. Estar vivo es sentir, ¿no? Y sentir lo agradable tanto como lo desagradable y aprender a sentirlo todo sin etiquetarlo y dejar que la vida te atraviese, que la vida te viva. Que la vida te viva. Yo diría, deja que la vida te viva. Sí. Y que te lleve a las experiencias que tienes que... Que tienes que vivir. Es como entregarse a la vida, entregarse de alguna manera, ¿no? A ese vivir, a ese sentir, a ver qué me depara la curiosidad. Sí, es quedarte con la mente abierta, curiosa, sin expectativas, sin saber lo que te va a pasar, pero diciendo que sí a cada experiencia en cada momento. No en plan de sacar la libreta de las cuentas y decir, espera, me ha dicho que sí aquí y aquí no y tal, y esto computa, menos tres, lo voy a dejar. ¿Qué es lo que hacemos? No, no, no. Vive, experimenta. Y siente, y si sientes una corazonada por ahí, por ahí, atrévete, vívelo, experimentalo. No tengas miedo de equivocarte. Y por ejemplo en pareja, ¿no? No hay miedo, no hay que tener miedo de equivocarse de nada. Los errores aprende uno y siempre, mira, de ser valiente uno nunca se arrepiente. De seguir a su corazón uno nunca se arrepiente. Te lo digo yo, que le he seguido bastante y me ha atrevido bastantes problemas. Seguirle y estoy todavía gestionándolos y los gestionaré, pero de eso nunca uno se arrepiente. No, porque es de ahí donde aprende. Uno se puede arrepentir de no haberlo hecho, pero de hacerlo no se arrepiente. El error es no atreverse a experimentar la vida porque eso hace que la vida te pegue martillazos a la coraza. Eso es. Y al final el martillazo que te puede pegar la vida es gordo. Sí. Pero si vas experimentando regularmente... Hay que atreverse y a la vulnerabilidad. Abrirse a la vulnerabilidad, la vulnerabilidad y la valentía son lo mismo. Hay que abrirse completamente a ser vulnerable porque solo somos todos. Eso no es un problema. El problema es quedarse ahí, eso para no sentir esa vulnerabilidad, para no mostrarse vulnerable. Sí, por ejemplo, imagínate, estás con tu marido y dices, ay, le voy a decir que te quiero. No, me apetece decirle que te quiero porque de repente mi corazoncito así lo siento, ¿no? Y luego normalmente aparece el juicio, no, pues si lo digo a ver si se va a creer que entonces estaban los 10 y los 4. Por ejemplo, por ejemplo. No. Eso es no vivir la vida. Eso es, se ha activado el trauma, o sea, de repente tu corazón dice, ay, me apetece decirle que le quiero. Y de repente, ¡pam!, se activa el trauma y te mete pajas mentales y no tienes la experiencia de ver qué pasa cuando le dices, te quiero a tu marido, ¿no? Por ejemplo, o me gusta esta persona, me apetece, yo que sé, enviarle algo, decirle algo, invitarle algo, ay, no, porque entonces no vaya a ser que piense que tal, 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 la sociedad dice, no, porque no puedes hacer esto, porque entonces pasa esto, o lo correcto es que suceda aquello, no le hagas caso a... todos los chicos son iguales, o no, si no te hace caso pasa de él, pero todas estas cosas que se suele decir, y entonces que nos llevan otra vez a perpetuar el trauma. No, haz lo que diga tu corazón. Y si no lo puedes hacer, porque en ese momento no puedes hacerlo, no importa. Mira, ¿qué me pasa que no soy capaz? ¿Qué me pasa que no puedo decirle a mi pareja que quiero, no? ¿Qué me está pasando a mí? Y lo aceptas. Voy a hacer, voy a aceptarlo, ¿no? No voy a juzgarlo, pues es lo que me está pasando. Mira, qué curioso, no me había dado cuenta de esto. Quiero decirle que quiero, pero... No me sale, no puedo. Qué curioso. Y desde ahí, voy a aceptar que no soy capaz. Voy a aceptar que no soy capaz de decirlo. Y ese movimiento, porque en el momento que se activa el trauma hay una separación. Pero si yo acepto la separación, hay una unión. Sí, yo eso lo he vivido profundamente, yo he vivido situaciones en las que me he visto mucho paralizada en cuanto a querer hacer algo de... Una muestra es de amor, muestra de cariño, lo que sea, y no ser capaz y decir ¿Qué me pasa? Que no puedo. Entonces, bueno, desde ahí, cuando ya sueltas la necesidad de hacerlo o de que sea de otra manera y simplemente te dejas... Dejas sentir eso y decir, bueno, no sé, no sé qué está pasando aquí. No sé por qué, no soy capaz. Pero simplemente no soy capaz. No soy capaz, ya está. Sí, sí, pero sin más, ¿eh? No hay que darle mucha vuelta, porque yo le he dado también y no funciona. No, no funciona. Es sin más, es sin más. No soy capaz, bueno, pues mira. Aquí no soy capaz. No quería darle un abrazo a mi marido, pero he visto. Me he bloqueado y no me ha salido. Qué interesante. Eso es, punto. Qué interesante. Porque el momento que tengo esa actitud hacia mis bloqueos... Esa es muy importante lo que estás diciendo. Fundamental, fundamental. Muy importantísimo. Es como, guau, aquí no puedo. Sí. Sí, aquí no puedo. Aquí míralo cómo hago. Aquí fíjate cómo me da. Aquí fíjate... Y ¿sabes lo que sin embargo hacemos? Esto es un problema, porque lo pone... Lo dice en el Ola, es un problema y entonces... Hay que tratarlo. Hay que ir a terapia. Eso es. Dime, estoy trabajando. Sí. Ahí te estás separando. Sí. Porque te has juzgado. Totalmente. Estoy fallida y esto está mal. Entonces, en cuanto piensas que estoy fallida, ahí hay culpa. Si hay culpa, te anclas al pasado. Si te anclas al pasado, vives el pasado y no vives tu vida. Y te vas a sentir mal porque no estás viviendo tu vida y no estás conectado con el flujo de la vida. Así funcionamos. Bueno. Así funcionamos. Está bien. Está perfecto. Perfecto. Y nada, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que llega nuestra... Sí. Y nada, voy a invitarlos a simplemente observar esto. Curiosidad. De alguna manera nos relacionamos con nuestro trauma. Y aceptarlo. Eso es. Y vivirlo y abrirse a sentirlo. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón. Y te invito a visitar mi web vivirdeselser.com y a seguirme en las redes. Gracias. 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 Gracias.